Gana puntos en Impulso Bayer subiendo tus facturas a Nucle. Si necesitas subir facturas desde tu teléfono celular, tienes la opción de hacerlo escaneando el código QR. Solo necesitas registrarte, entrar a la sección de puntos y dar clic al botón Cargar código en QR. Tu cámara se activará y podrás escanear los códigos de tus facturas. Recuerda que puedes subir varias facturas a la vez. Cuando termines de cargar todas tus facturas, solo da clic en el botón Registro completo de facturas. ¡Y listo! Sigue comprando productos Bayer para el campo y factura para ganar con Impulso Bayer.